Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo silenciar notificaciones de aplicaciones en Tecnopop 8. Bueno, abrimos los ajustes, tenemos que bajar y abrimos aquí la pestaña llamada centro de notificaciones. Bueno, tenemos que bajar y aquí tenemos todas las aplicaciones instaladas en nuestro dispositivo y con estos botones a la derecha podemos activar y desactivar todas las notificaciones. Pues podemos, por ejemplo, activar las notificaciones de correo electrónico Gmail y vamos a desactivar las de, por ejemplo, de Palm Store. Bueno, y si tenemos una aplicación con las notificaciones activadas, como aquí, podemos abrir esta aplicación. Bueno, y tras eso será posible ajustar qué tipo de notificaciones queremos exactamente obtener porque si, por ejemplo, no queremos las vibraciones o los sonidos, podemos desde aquí desactivarlos. Bueno, y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!